Vamos a ver, necesitamos que alguien se meta y nos confirme si se nos escucha y si nos ve bien. Globoporn. Antes de... Empezamos bien. Seca todo. Antes de nada, porque tenemos que decir que en el último streaming, lo que era realmente la parte 2, tuvimos fallos técnicos en la noche. Fue la peor noche de nuestra vida. Y en la emisión, y después de... ¿Qué es lo que realmente hicimos? Maté a la bestia salienta de sangre. Es verdad, qué putada. Muy bien, fue precioso, pero no se emitió. Estuvimos formando pociones y nos tiramos a Vicaria Amelia, vídeo que enseñamos de intro. Y no pudimos con ella en ese preciso momento, así que fuimos a hacer a la bestia salienta de sangre al viejo Yharnam y la matamos. Pero Vicaria Amelia sigue viva. Lo único malo que no podemos enseñaros la cinemática inicial ya. Porque hemos empezado a streamear y no hemos formado pociones. Bueno, estoy yendo de ello. Es verdad, es verdad. Está igual, que lo hagas chusias y entrena. Dármelo, coño. Tenemos que haber formado antes de admitir. Lo hago a la primera mano. En directo a esta, eh. Dios mío. Hoy está con nosotros... Aparte, yo, KNS, como siempre, streameando desde aquí. Más guapo del mundo. Está Dave, como siempre, en los streamings de Blobmon. Os quiero. Está Dani, hoy aquí también. Hola. Lo queremos. Y Chuzi está aquí también. Que hoy se ha animado a... Es que no tengo putas balas. A jugar a Bloodborne. No se ha animado, ha chuleado. Ha chuleado. No ha jugado nunca a Blobmon ni dice que quiere jugar y... Vamos a ver. ¿Pero no me ha gastado 400 euros a jugar? Uuuuh. Dios. Que ataque. A no ser que venga una figura de 500. Tía, eh. De 500 probos. Chicos, voy a formar pociones y me acabo de consumir dos. ¿Por qué es el pelazón? Porque somos super guays, kawais. Coño, de una hostia aparece con Dimas. Ojo. Sí, pero esto sí. Esto siempre. ¿No? Tres. Tres hostias. Ojo, eh. Dimas, tres hostias. Hijo puta. Hackeador de juegos. Dimas es un amigo nuestro francés que... Que ha hackeado el juego para hacérselo en fácil. Y se lo quiere pasar el platino con un USB. El tío francés. Le queremos, pero nos ha hecho mucho daño. Nos ha roto un Blobmon. Bueno, hace un pequeño farmeo de potis. No hay balas, tío. No hay balas. Esto es un asustador. La sedienta de sangre. Esto es la skill, maníques. Y me da monedas. Hijo de pura. Chus, ¿quieres hacerte un run de pociones o vas a gastar muchas? No sé si es bueno. Mierda. No, pero ahora chulea. Chulea como has jugado antes, tío. Uy, qué bueno. Mierda, le he matado. ¿Por dónde se iba, Dimas? Mira, vais a ver el gordo este lo que mata. ¿Te va a matar? Sí, la verdad es que no debería ir porque me va a matar. Aguanta este señor. Mátame, señor. Joder, dos horas para matar, pero vas a ver. Para empezar de aquí el farmeo. Joder, dos horas. Voy a subir y así aparezco desde arriba. Esto está todo pensado. Técnicas de speedrunner. Bueno, hablad cositas. Presentaos, decid vuestros nombres y... ¿Y qué queréis en la vida? ¿Qué queremos en la vida? Yo quiero una Titan X en mi vida. ¡Joder, eh! ¿Cómo me puedo matar desde aquí? ¿Cómo me pones el salto? ¡Qué desastre! Ya sé cómo matarme. La idea suprema. Cuidado por ahí. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Está herido! No, no se está viendo nadie, ¿eh? Muy triste esto. ¡Ay, se cierra! ¡Joder, mía, de verdad! ¿Me puedo suicidar si lo único que quiero es morir? Fui a los lobos. No, a los cuervos, a los cuervos. ¡Qué puto Dani, tío! ¡Joder! Bueno, ¿qué? Parece que todo funciona correctamente. ¿Nos han contestado estos? ¿Sabéis mirar al grupo a ver si...? Me nombran aquí para verlo todo el rato y darme cuenta si se emite mal, si se emite bien. Hostia, eso no se ve 2K, ¿eh? Hostia, qué mal, ¿eh? Hostia, no es 2K. No, jo, que... Esto es de 5K. ¡Badmeo! Vale, ¿cuántos estos llevamos? 19, 2 balas. A ver qué dicen estas muchachas. ¡Ay, cuál es la idea ahora! Dice Apo que el servicio no está disponible en su país. Ah, eso lo dice la Play, ¿verdad? Voy a dejar esto que luego se nos oye de eco y no mola. Vale. Chusy, ¿no te haces un farmeo de potis o qué? ¿Estás seguro de esto? A ver si va a gastar. Tienes que coger las almas. A ver si va a gastar. Bueno, si no tenemos almas, da igual. Pero si puedes coger las almas. Venga, que coja el mando Chusy. Un novato en la Saba. Bueno, en la Saba no, en la Saba. Una persona viéndonos. Madre mía, nuestro record. No. Así. Así. Ya, te digo, no sé jugar. A ver, va... A probar un poquito los controles. Esto va a ser... Uff. Uy, bo. Pero que no gaste mal eso, sí que no. Vale, vale. Ataque básico R1, ataque fuerte R2, cargado. Y fijando objetivo. R3, fijar objetivo. Pero Chusy, ya sabemos que no. Que lo de fijar objetivo... No, no va con él. Mira la cara de Clint Eastwood que se le ha puesto, ¿eh? Joder. Atento. Atento, Chusy. Chusy. ¿Qué va? Gata a los cuervos, esto es un incordio. Muy bien. Chavales, confirmadnos si se nos ve bien, si se nos ve epixelado, si se nos oye bien. Bueno, 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 no se pone, ¿no? Vamos, chusy. Eso es, eso es. Mira, Chus, ¿eh? Ojo, ojo, Chus. Uy, Chus. Hostia, tú. Da igual, da igual, tú puedes, dale. Uy. Dos es tú, Gastón. Púrate. El farbeo no va por buen camino. Muerde, este hijo de puta. No, no, normal, hombre. Es una primera partida de la historia. Triángulo, que esto no es Dark Souls. Otro. Vamos. Ahí me van a matar. Vamos a ver si hacemos de... No, ve, ve para allá y tú hazla a la derecha. Bueno, voy a echarme una copa. Estamos aquí emborrachándonos. A ver, esto... Porque es viernes y estamos... Dani mañana trabaja y... Bueno, Dani sí que trabajo mañana. Bien, Sergio nos confirma que se nos ve bien. Sergio, te quiero. Sergio, te caeré de mordafa, hijo de puta. Qué bueno. Aquí hay más alcohol. Oh, sí, nena. Vale. Está chusy jugando en este momento. Por si ya acabáis de llegar al streaming. Ya me palfarmeo porque no tengo ni idea. Pa' abajo. Cuidado a la izquierda que te sale uno. Bueno, suscribiros, dale a like. Sí, si estáis viendo este vídeo, antes que nada, gracias por aguantar y por aguantarnos. Y recordad que Stay Awake tiene un podcast maravilloso. Dale a este señor de hostias. Un podcast maravilloso en iVoox y en iTunes que tenéis que buscar. Un podcast increíblemente bonito. Stay Awake, como el propio nombre indica. Y en Twitter, seguidnos en Twitter y hacer retweet y like a esas cosas. Stay Awake barra baja es igual que en el Twitch. Ya hemos comentado que el partido anterior se nos jodió por el streaming que iba mal. Sí, es una auténtica putada porque estuvimos hablando y tuvimos un debate... Un debate sobre el lanzamiento de Quantum Break y esas cositas. Y hablamos un poquito de la saga. Yo me puse filosófico y me jodé que no se ha grabado. Uy, ha sido el destino eso. Yo que tú me iba de ahí. Estás bien, ¿eh? ¡Tú me vas a matar por mí al chusy! ¡Chusy! Bien. Eso es. Pero no, no, no te vayas. O sea, tienes que matarlo. Cuérdate. Haz a todos los estos. ¿Cómo me hago? Joder, voy a farmeo. Bueno, pero está cajiendo las mecánicas. Está bien que así por lo menos... Arriba, arroba, arroba. Sí, hombre, está bien ver esto. Si te salimos, pues es una hostia. Pero así. Bien, bien. Recupera vida cuanto más hostia que tengas. Antes que nada, explicar que estamos haciendo un run de atributo arcano. Vamos a subirnos los atributos arcanos. Aparte de fuerza y aveternidad. Hay destreza, como siempre. Destreza no. Brío o agilidad. Vamos a poner ahí. Bien, bien, bien. Muy bien, chus. Para... Cuidado. Para robar las armas nuevas del DLC varias. Cuidado. Muy bien. Que es calder arcano. Y nos han llamado la atención y voy a... Marcando chus, eh. Esto es un hito. Jugamos al mejor juego de la historia. Cuando lo mates, sigue dándole porque te recupera un poquito la vida. Sentirón. Déjame hablar. Sí, perdones. Ya no, ya no. Ahora sí. Está emocionando en un momento. Vale, bien. No voy. Vale. Parece que se nos ve y se nos escucha bien. ¿Dónde voy? Es un avance. Mierda, tenías que haber hecho alguno con vida. ¿Nos ha comentado alguien? Vamos a verlo. Hablado de los 8 con vida. Explicarle a Chul, a Chul, a Chul. ¿Cómo van los parries? Que los practique con los gigantes. Es que necesitamos balas, pero sí, debería. ¿Qué es lo más fácil? Has dicho que no necesita parries. Pero estamos, estamos formando también un poquito de balas. Porque vamos con 5 y no va mal. Quédate aquí que te maten los perros. ¿Seguro que estás formando aquí? Se ha ido para allá, pero es que así le maten y no tenemos que... Estos perros no saben. Sí, salen. ¿Te has jugado de mate? Sí. Bueno, esto luego quitarlo en el vídeo. No, no, esto va directamente a YouTube. Todos los internets. Eso no tiene truco ni trampas. Somos así. Si mankeamos, mankeamos. Y si jugamos bien, jugamos bien. Esquiam. A las puestas a matarme, ¿no? No tienes que volver aquí a por nada. Voy a hacer un llamamiento en Twitter. Dios, cielo santos, Dani. Yo no tengo nada. Ojo. Yo estoy viendo aquí concentrada a Chul morir. Vamos a abrir un Twix en vuestro honor. Dios. Qué fuerte es esto, ¿eh? Qué decisión. A ver qué compartir. Compartir un Twix es lo más duro que se puede hacer en la vida. A mí me gusta en grande. ¿Y los 3s? No se me da igual. Pero las pollas. A ver, vamos allá. Yo me tiro. Mejor que eres tú. Joder. Mejor que eres tú. Mejor que estás jugando. Te da energía como Popeye. Nada, espera. A ver, cojas. Que hablemos, que hablemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que estamos con la boca llena y es de mala educación. Que muy bien lo ha hecho Chul, por Dios, se la ha cargado. Sin que le den ni una hostia. Mejor, si el ego es bueno, porque luego Muyezaki te lo castiga. Te lo bajan un segundo. No, por la derecha. Por ahí. Esto es para matar a... Vicaria y Amelia. A bueno, sí. A la Vicaria y Amelia, Davey, el intento lo vas a hacer tú. Me da la gana. Pues yo, ¿no? Me maté el otro día a... Vas a volver a matar a Vicaria y Amelia. Bueno, o intentarlo. Oye, ¿por qué me haces esto? Ojo, no, habéis oído a Chul y dices, ¿por qué yo no? Va, a Chul es un try. Venga, vale, un try. Entonces farmea más Stur. Está bien. Queríamos enseñaros hoy las perspectivas de alguien novato. Porque era demasiado sacapodismo lo que teníamos el otro día. Bueno, también nos dieron palabras igual. La verdad es que nos dieron por el culo un montón, es verdad. Esto lo que tiene el Lopo en los juegos de Miyazaki y Souls en general, que aquí... Que no sale el tiro por la culata. Jueguen lo que juegues, te van a dar para el pelo. Siempre. A este no le matas. Déjalo vivo para que te mate después. Bueno. A este de arriba. No, a este. Es que ya lo tienes que matar, coño. No, vete, vete. Bueno, si me venga con esto... Sí, pero no te pares para que esperes a que te venga. No, no te mate ya. No, métalo ya. Te tengo que matar. Ya veremos. Ya veremos. Que te mata, señor paleto. Hijo puta. ¡Petro sentí, imbécil! El señor paleto. ¿Cómo era? ¿Juan? No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Encantaba eso. El señor de Resident Evil. El hombre sabe. A ver, lo único que me tienes que decir es donde el solo parro. Vale, dale al E2. El E2. Pero tiene... El E2 en el momento exacto. Cuando te voy a pegar. ¡Bum! Ahí está. No, hoy. Las escaleras, pero la intención es lo que cuenta. Vale, vale. Dale, dale. ¿Qué comentan por ahí? Dice Dimas que los ogros caen de 4 o 5 palos. No, polla. En tu partida caen de 1, cabrón. ¿Qué clase de pasión es este? Que te has hecho todo el USB. Dice, dejad de farmeos y metedle contra un boss. Cosas serias, por favor. ¿Quién? ¿El Dimas? Sí. Ojo, Dimas. Dimas que ha hackeado el juego. Dino la verdad. Vamos a ver si Chusinho va a poder ahora con Vicario Amélia. Vicario Amélio. ¿Cuántas vidales? Vete ya. Vete a... Vete a por ella, sí. ¿Sí? Sí, sí. Lleva 20 estos. ¿Es por ahí? Sí, que lo haga. No, eh... Sube. Yo te guío. Vuelve. No, por ahí no. Derecha, derecha. Tienes que ir al farol. Sube por ahí. ¿Al farol? No, no, coño. ¿Dónde vienes? Al farol, tío, recto. Donde estaba el señor de antes. Sube. Coge eso que te voy a dejar unas potis. Insensato. Cuatro. Correcto. Insensato. ¿Qué dicen por ahí? Sube. No, no, no. Sube por ahí a la derecha. Sube por ahí a la derecha. Don José. Don José, tío. Y me voy a subir a la derecha. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Aca! ¡Mierda! Don José. Vete, vete. Vete al sueño. Dale a esa cosita. Esa cosita. Esa cosita. Es que la cara... La cara lo parte. Dice TheFuckingGod6. Creo que han nerfeado el juego y no es coña. Hoy he empezado New Game Plus Plus y los bichos me duraban hostia y media. Vale, al caso yo. Sí. Justo, Dafa, ahora que lo dices, creo que lo han nerfeado. Porque hemos estado viendo a Dimas y se carga al bicho del hacha que te encuentras al principio de una hostia. Una hostia. Le duran. En un juego normal, tío, de una hostia. ¿Desde cuándo? Nunca. A todos los gordos de una hostia. Es que lo han nerfeado. Es que estoy seguro, tío. Que confirmado, Bloodborne, Devil May Cry y... Casual. Platinum, Platinum, Platinum. Platinum, Platinum Games. Tío, la verdad es que es una vergüenza que lo hayan nerfeado, pero es que yo creo que ese sí. Ay, quiero creer lo contrario. ¿Dónde voy a ser? O sea, tienes que ir a... Decíamos que era con ebrietas, pero... El distrito de la catedral. Es que es con todo. O sea, lo que ha hecho antes Dimas no me había pasado a mí en... Ni en la vida, nunca. De matar así a los bichos de que no le quiten casi... No tiene sentido. Esto es extrañísimo. Me parece una puta vergüenza que lo hayan casualizado así. Menos mal que lo está los New Bane plus, 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 plus para... Gracias a Dios, siempre está el hardcore ritmo. Esto en Dark Souls no pasa, dice Gafo. Menos mal que viene el 3 dentro de un par de veces. Para que lo puedas jugar tú, cabrorazo. Lo pones un goti. 10 sobre 10. Mejor jugar a esto ahí. 60 FPS. 70, ¿eh? No, 60, eso es 70. 120. 144. Dice... TheFuckingGod6. Dice... Dave, he matado hoy a ebrietas en un cáliz a la primera. Bueno, el del cáliz es verdad que es más fácil. Y también vas con la experiencia de ebrietas. Pero vamos, yo ayer me la maté a la primera. Es New Game, plus, plus, plus. Y es verdad que yo iba mucho chetado, pero aún así es de coña. La primera vez que lo jugué no bajé de 30 tries. Basta, bata de la money. Es el juego más difícil de los juegos, sin duda. De la manita. De los juegos, al menos, de la campaña, entre comillas. A mí es verdad que la magia de Bloodborne y de Souls es que cada uno nos cuesta un bot distinto. Pero todos hemos coincidido con que nietas es un hijo de puta. Te me damos los petos, chico. Los nietas son mayones, chico. Como hija de puta. A ver, que... Sus, deja de hacer el pipa. Si le matan, te ha rejudo. No, 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 no. Qué cabrón el Dani, tío. Le estaba metiendo el mal en su interior. Es que Dani se cree que... Deja la vasija, jodiós. Este es para allá. Que la prueba de Fetopo... Te guío. No, por ahí no. No, no, no. Todo reto. Va a ser difícil guiarte, eh. A ver. No. Derecha. Ve corriendo a toda hostia, venga. Sí. Sí, pero no le des ni una hostia. Tira a la derecha. A correr chus, a correr... Sube a las escaleras. Ahora mismo. Tira recto hasta que te digamos. No pares de correr, no mires atrás. Cabral, cabelo. No rolí más, Farol. Acabo de hablar en el fico. Sube por ahí. Cuidado con el tipo de la guadalla. Izquierda. Izquierda por las escaleras. Y ahora derecha. Ahora derecha por las escaleras y sube y no mires atrás. Corre, corre. Corre, Fores, corre. Corre, corre, corre. No me dejo, eh. Pasa de esto. Tú ves, subes. Estos son lo peor que existen. Cuidado, que este va. Que este va, que este va, que este va. Vamos real. Que hasta ahora vas a... Hostias. Bueno. Vaya reto le hemos metido aquí al polo chus. Parece que Dimashchu se nos va a enfrentar a Ebri... Eh, voy a ver. Joder, no sé ni lo que digo. Ebrieta de la bimbo. Vicaria, a ver, ya. Y juntos nos miraremos la galaxia. Joder, vamos a notar que hemos pedido. No sé cómo se me dio. Dale caña a Vicaria, a Melia. Joder. Lástima que no veáis la intervención. Tú esquívale mucho. Fíjate cómo se mueve y no te percibites. Por cierto, si estáis viendo esto por primera vez, subid el puto volumen. Sí. Si te estáis viendo por primera vez y no lo habéis jugado, quítadlo. Sí. Hostia de puta. Llegué el culito. Llegué el culito. Nunca te ataquen el culo. Cúrate también. Y cúrate que te matan. La música, chicos. Subidlo. Este es un boss goti, ¿eh? Un pelito bien grávido. Bien, bien. Paciencia. Mira, sí que recompensa. Poti. Uh, poti, poti. ¿Qué dicen en los comentarios? Dios vicaria. Deberíamos haber hecho por. No voy a estresar tiempo, ¿eh, chaval? Pero cuando llegáis esto ya estará muerto. Bien, bien, chus. Pero si tú no has visto algo. Hombre, es que... Intenta quedarte. Júrate a hacer. Júrate a hacer. Júrate a hacer ya. Y luego no se ataje, ¿eh? No lo sabes. Sí, aprende. Es jodido, ¿eh? Es muy jodido este boss. Sí, para empezar a jugar. Está complicado. Es jodido para nosotros. ¡No, la puta! Uh. En el culito, ahí. En el culito. No le sigas. Vete. Vete. Bien. Recupera. No vayas ahora. Cuando haces ataque. Te jodido. Encima... Tiene la boca. ¿Me culo eso? Pero ojalá que te lo tome poco. Cuidado. No, mal. Vas con un nivel de... No, la suerte a favor de... Es así. Así tienes que ser. Vale. En el 6 comentarios. Oye, el streaming es un éxito. ¡Loc, blu! Bien, muy bien. Has esperado ahí el momento. Vete. Bien. Bien. Estás jugando bien, Chus, ¿eh? No, no quita una mierda, pero es normal. Pero es normal. No, pero va... No, no... Estás jugando bien. Intentad no gastarte a las... Mira, mira. Ahora aprovecha y dale de... Hostia. No tengo... No, Dios. No lo ha dado. No sé por qué no le ha dado a estos ataques. Bien. Bueno, Chus está demostrando que tiene niveles. Tiene talento. Tiene talento para el Bloodborne. Talento, que ilumino. Como Johan, que no te explota. Cuidao, 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 que sean seis o volverá. Puta tensión, este juego es mortal. Y la cámara también. Cúrate. Cuando yo me voy a matar, Chus, me quedé a punto de matarlo. Y ya. No, 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 no. Cuidao, no vayas cuando está loco. Claro, claro, no, 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 no. Cuidao, salta. Bien. Oiga, rodeala y veo por allá. Ahí, ahí. Bien. Estás jugando bien, Chus. Va por ella, venga Fíjate que siempre ataca con la mano izquierda Así que voy a esquivarle por la izquierda Siempre vuelas Dice Rafa, no está nada mal para empezar a coger el juego César lo que es del César, demasiado conservador Bueno, está muy bien, está muy bien Bien, bien, bien Mertrae está muy bien Bien Castilla que va a probar más esto Luego te doy a ti Vamos a intentar a ver quién se la pasa ahora Pasamos el mando a Dave Qué tensión, chavales, el directo Yo creo que tienes, yo creo que a lo mejor tienes estos Pero, pues si me hubiera una puta que tuviera poquitos Sí, está muy poco, tío O sea, 26 Joder ¿Qué estás? Pero si alguien puede eres tú, tío Lo que no me digas es eso que fracasó la primera ya Por la presión social Por aquí piden a Dani, ¿eh? Pero Dani está... Dani debería jugar Debería ser un día de manco ¡Ojalá! A ver, a ver Lo digo por gente que no ha jugado No porque lo sean Porque ahora mismo lo son Pero porque no ha jugado ¡Hostias! Ese señor Te ha peinado, ¿eh? He peinado el pelito Todo el tupe Ningún día del tupe Bueno, vamos allá La tensión Se masca Se trasca la majevia ¿Me voy a pagar el cigarro? ¿Se pone serio de máxima concentración? Y si es tus No le puedo hacer la pena Pero yo creo que no hay Let's go, niggas Es que acojona esta puta, ¿eh? No le puedo hacer un parry ¿Cuánto falta? No, 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 no No sé Que demuestres el platino, digas Si me estoy rayando la cabeza Más tensión La hoja Que tremenda dos La tensión de vos eso está bien ¿me dices eso luego peor? tranqui, tranqui no puta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay que farmear ahora y todo ¿Qué dicen por ahí? ¿Me critican? Dice que lo de dos toques e irte Tenías que haberlo hecho Desde el puto principio Joder, no recordaba Que se curara tanto Pero he jugado a los dos souls, tío Sí, lo de los dos toques Es fundamental Nunca se me curó En los tres intentos que le hice Nunca se me curó ¿Di más? Porque la enesfearon Pero esto Me cago en mi puta vida Se ha curado a la hija de puta Pero sí, es lo que dice Dafa Seguramente lo ha dicho Lo de los dos toques, ¿no? Sí Siempre hay que hacerlo así Me ha ansiado con tres Y es la puta Amigos, si estáis viendo el streaming Y le hacemos otro intento Pero así se aprende Pasadlo un poco para adelante Y no veis el... Bueno, si queréis comentamos ahora Cositas de este agua Y del futuro podcast que va a llegar Lo que hicimos en el otro Pues sí, está bien Pues Street Fighter 5 Gameplay que subiremos al canal de YouTube De Street Fighter Que ya lo tenemos aquí La gran mayoría del equipo Y lo enseñaremos estos días También hablaremos de Quantum Break La polémica Quantum Break Y... Hostia, esa polémica ¿Qué mensais vosotros de eso? Estoy guapo Escribidnos comentarios aquí en el vídeo de YouTube Y en Twitter Y nos comentáis Bueno, yo también hablaré de Kojima Porque me sale de... No, porque Kojima ha sido hoy Ha sido noticia Además, hace nada Que ha estado con Guillermo del Toro Y... Con Norman Redux Y es posible que se reúnan Para hacer cositas Debería Lo del Toro y Norman Redux Huele mucho a... A PT Muchísimo, ¿eh? A PT Pero bueno Veremos qué pasa en el futuro Con esos tres Dicen por aquí que has empezado de puta madre Sí, luego se me ha ido Y lo que dice Dafa es... Totalmente Los tomes ¿No te has matado al gordo del principio? ¿Te tiró monedas? No, la verdad He salido corriendo Y de nuevo automático Los games se van a llenar De Juanitas de segunda mano Y tech Pero así, directamente Pero así Y lo que hemos estado hablando Y los techs La mía... Con gordos Los putos gordos del tech Así se matan a los gordos Man, níker No a un toque, Dimash, joder ¿Cómo lo hace? Bueno, es que está nerfeado No, no es pa' mal El Dimash es más del Bloodborne, tío Me parece tan cutre Porque lo han tenido que farmear Para los mancos, tío Por aquí dicen que también Podemos vender las jornitas En Wallapop, ¿cierto? Es que lo de la estrategia De Microsoft Es lo que hemos hablado Es muy probable Que quiera unificar eso Va a hacer su propia Plataforma en juegos Va a hacer su propio Steam Pero es una trampa Es una trampa Porque... ¡Es una trampa! Y evidentemente Pierde todo el valor La Juan Para la gente que está en el mundillo Y sobre todo para los peceros Que ya no tiene ningún sentido Es que para los peceros Los que somos peceros Y tenemos la One Pero es que eso Es lo que hemos hablado Seguramente Microsoft Microsoft ha hecho un estudio Y ha dicho Si es que no hay casi peceros Con Juan, en realidad O sea, nos compensa hacer eso Van a vender más juegos Esa es la realidad Claro Tenemos un estudio ¡Woo! ¡Joder! Con las monedas, tío Miyazaki, cabrón Yo lo he desnuzado ¿Mala? Es verdad, tío Que he hecho una malafemia Ahora mismo Vamos a morir un poquito Para farmear bien No, vete al Cali Y gasta esas monedas En potis Eso le han dado potis Esa es Ya son dos ¿Cuántos a estos? Amiga, mátame ya, pesao Gracias Dicen por aquí que Microsoft Se hunde Kinect fue el principio De una cuesta abajo Sin frenos Hacia la autodestrucción No es tontería eso Eso pasó con la última etapa De 360 Y pasa con la primera etapa De One Hasta que rectificaron Quitaron el Kinect Y luego pasó lo que pasó Ahora van a apostar totalmente Por el Windows 10 Y lo veo así Lo de lo que habéis dicho Como plataforma Juanita de Windows 10 Y toda esta mierda Tiene mucho sentido Vamos al farmillo No me potis De todas maneras Para la comunidad del PC Es cierto que es una alegría Que puedan jugar a títulos Como Quantum Break Y se rumoreaba Forza y Forza Horizon 2 Que son auténticos juegazos Forza Horizon 2 Y del Gears nuevo, tío Del Gears no se sabe nada Pero que también pinta Hay rumores Hay rumores también Y Halo Que todavía no se sabe nada Tampoco Sigue siendo exclusiva De Xbox One Sí, pero si perdonen a hacer Eso que hemos dicho Sí, que es verdad Que también se había dicho Que el nuevo juego de Rare Y el de los piratas También lo ha dicho Sí, pero se ha estado confirmado Yo no lo sabía El otro día lo dijiste Y se me quedó un poco truleo Que es uno de los que más me llamaba Tenía la atención De todo Xbox One Es que era muy bonito Lo que presentaron en el mar ese Que locura Ahora el mar ese es real En PC Claro, ahora tiene sentido Dice Dimas Que bueno Desde que Play está arrasando No sé a qué juegan Es malo para las consolas Que una solo triunfa Que no haya competencia Solo manejado Está muy nerfeado esto Más que nada Porque PlayStation Está acostumbrada a tocarse los huevos Cuando no ha tenido competencia Es que encima no vende nada mal Mata a la igreta a comprar No, tío Si no es que hay que volver Y venir Y volver Y venir Pero cogele las almas Antes de que te mate Pero como hago eso Eso es imposible Ah, no puedes Estaría bien Es que podías acumular Todas las almas Y la última Claro, así lo he pensado Pero como las tenía El voy a irse Bueno Bueno, coge las almas De este Y que te mate en la baja Y luego este Otra vez Y luego el de abajo Es que el de abajo Siempre lo he dado potis Bueno, podía dejar Este Luego el de arriba Luego el de las escaleras Y el último Te quedas con Cuatro mil almas Y compras potis ¿Qué más nos dicen? El monopolio de Sony Ahora es preocupante Si Es que dicen Exclusivos desde luego Pero bueno ¿Eh? ¿Dónde vas? Es que se le entra mejor Desde aquí Se quedan pillados Los cuervos Venga, por espura ¿Qué poquitos estos, tío? Ojo, nos está viendo Otra persona, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Qué locura Un exitazo auténtico Para las horas que son Es tan tarde Pero es viernes, tío ¿Dónde está en casa? Para mí jueves Dani, que mañana no va a trabajar Que va de empalme Con los ojos como cucharas Que lo sepa mi jefe Eres un maricón Que le chivaste tú de mi cara Que lo han nerfeado, ¿eh? Los mato de una hostia Eso siempre se ha matado No tanto, ¿eh? Con este nivel No lo mata de una hostia ¿No suena que sea? Nerfeado estás Es que tiene que ser eso Voy a dejar este Para luego Voy a ver si este tiene almas Sí Me daba 708 de hace antes Qué bien nivel, potis ¿Qué poco es esto, macho? Estos me han dado un mazo moneda Puta Bueno, no me quita de vida No está Bueno, poco a poco Un último run, ¿no? Sí Te toca Estoy medio grito Vale Hostia, le he matado Bueno Mira Mira Ay, qué bien Vete al gordo de abajo Que te mate Al que Dimas mataba de una hostia Te te pego un trabucazo Hasta ahí Luego te va a coger la base Yo te da balas, bueno Cargabuelo Que pase su tiempo Venga Cargabuelo El bat del Fallout Y XCOM Toda la vez Cargabuelo Chocarte la puta polla ¿Qué nos dicen por allá Por el mordo? Nos dicen que A ver La única salvación posible Para Sony De Es que despierte NX Oh Salvación para Sony En el sentido de que haya competencia Es triste Pero es así Es así Pues sí Es que no No es la misma competencia Nintendo siempre va a su bola Y Sony no compite Ojo Chusi Que se pone rebelde Que le vaya bien a Nintendo Es triste Ojo, ¿eh? Oh Cielos santos Ahí no hay copa, ¿eh? No hay copa, ¿eh? No hay copa, ¿eh? Hostia, maniga ¿Qué tal me digas eso? Te he hecho de mal Es que tenemos aquí un tendero llamado Chusi Es un tendero con cabeza, ¿no? Es un Jorge Ojo Ni un Aza Es que lo de Aza es enfermizo Es que no es normal, o sea... Perdón, corrijo lo que ha dicho Dimash Que es verdad que lo he leído mal La única salvación posible Para que Sony despierte Es NX Es lo que has dicho tú No, supongo que Para que Sony despierte No para que sea la competencia directa No sé si querrá referirse a eso Sí, da por hecho que no va a ser competencia para Sony Pero es que tú has dicho que aunque sea triste Aunque sea triste Es que Sony va a ser NX Y nada Yo de NX, yo no sé cómo tenéis Feta hoy, ¿eh? ¿Qué joder? De salida Yo no, no lo sé Tengo Festa yo Pero no Pero voy a sacar otra consola Con la competencia... Quiero un Super Mario de nuevo Bueno, chicos, ha sido un parry de manual ¿Sí? Eso no Eso ha sido una puta mierda Sobran las balas, ¿de ahí? Un poquito De hecho, no Ojo Bueno, nos sobra la vida Taque, gordo Por eso rezamos, dice Dimash Para que NX Le ponga las cosas complicadas Deir, ¿qué está pasando? Sabete que me estoy poniendo aquí nervioso Es que mira, lees Está tomando su tiempo No pienso curarme No tienes cojones Hasta coño, atando tontería Le agarra al rabo, si os fijáis Y le mata agarrando el rabo Bueno, yo te da sueño el cazador Gastamos esos en Estus ¿No hago otro run? No Sí, que tengo poca hora Uno más y ya Venga, uno rápido Recuerda que así hay que matarle ahora Para cojarle a 2.162 Sí, sí, ya me voy directamente a la web Y ya está Maniques, maniques Yo por qué me voy a manejar Tenemos que matar a Vicaria Amelia Cuando matamos a Vicaria Amelia se acabó Pero no podemos irnos sin matar a Vicaria Amelia Que no, que no, que no De aquí no se va a nadie Hasta matar a Vicaria Amelia Amigos del streaming nos avisamos de que en este streaming Se mata a Vicaria Amelia Se mata a Vicaria Amelia Spoiler Y punto, y punto Spoiler, sí, lo podéis quitar ya, sabéis lo que va a pasar No, no lo quitéis, es broma Como se me va a Voy a esforzarme plenamente para hacerlo Jue, eh Lo voy a dejar un momento, me ha hecho el combo breaker Ay, que no tengo balas, caro Venga, pues no me ha hecho nada Nada, no Ahora ya tengo balas Hostias Madre mía Voy a hacerlo todo con esa vida No, no, yo sé que sí ¿Dónde es cojones? Dos estos ahí Y si no, no hay riesgo Amigos, avisando si se ve todo bien, correctamente Si se nos escucha alto, bajo También tenemos fallos, como la última vez Un streaming de casi una hora Y que se fue a la mierda Morón, va a hacer tu streaming Que hoy mate a esa puta ¡Fue a la puta! Y con una conversación Y con una conversación de la hostia Una conversación homina, entre colegas Dice Dimas Dos streaming seguidos mangueando contra Vicaria Puede ser mortal para este canal De vosotros depende ¿De qué va, Dimas? ¿Ponemos a tu coso? ¿Dimas, sacamos los USBs o...? Sacamos a Lady María ¡Oh! ¡Jo, eh! Cabroncete Te queremos Dimas ¿Qué tiene las almas, tío? Eso estoy pensando ¿Quién cojones tiene las almas? No puede ser que estos las tengan, ¿no? ¡Está ahí! ¡Están aquí en la escalera! ¿Dónde? ¡Ah, coño! Estoy ciego Vale Vale, dos mil, siento bien Con eso pueden comprar cuatro estos Bien bajos Uy ¡Fuelo! ¿No fallas a este parry? No, se falla Nunca se falla Estoy un poquito borracho como para matar una Vicaria Pero lo voy a intentar Pero no sabes que borracho se juega mejor En el Guitar Hero Está comprobado que se juega mucho mejor borracho Parece mentira, ¿con quién estás hablando? El rey del Guitar Hero Ojo Esto es un dato real y verídico Canas toca la guitarra del Guitar Hero De espaldas Con los ojos cerrados Sin exagerar, ¿eh? Es que es real Esto lo hemos visto Como si fuera Jimi Hendrix Pero también te parece muy borracho Claro, claro, claro Porque lo hace Como un poco Lo hace bien experto Si me pusiera de heroína La tocaría con los pies Eso hacía Jimi Hendrix Claro, claro Si me pusiera de heroína La tocaría con los pies 70 años comentarios Si llegamos a los 100 Regalamos besos a todos Una Kei del Golden Axe Pero estás hablando con esa Que hay que matarla, niño Hay que analizar, ¿no? Puta, analizar No me dejáis a mí matar A los NPCs que tenéis aquí En la partida Y matéis a la fulana esa Es que es una fulana ¿Fulana? ¡Has hecho esto! Madre mía, chico ¡Uuuh! Me sobra el dinero Matías y un mil likes ¡Horra, guarra, puta, guarra! Spoiler, chus Es lo que hay Me ha encantado Se ha quedado con una cara Si se ríe ahora Se pone todo bien y se ríe Y se ha cogido el tuit Sin decir nada En un mutuo guarro Tío, no lo has dado antes Cuando estabas jugando Mentiroso Dave, ahí no hay copa, ¿eh? Ahí no hay copa Ahí, bueno, yo te lo he hecho Claro, te lo he hecho Daño, te lo puedes decir Que tú estabas contentías El Dave, el Dave Este es un poco borracho Se le pone la sonrisa Se le dibuja Dale, tomate una copa, tío ¿Quieres dormirte ahí? Dije que está malo mañana el curro Y punto, joder Dave, que te atropellas un camión o algo Díselo Yo te piso las piernas Como me huiplas Yo te piso las piernas Que no, que él se va a llegar a jugar al fútbol Del curro al fútbol ahí Diez horas de diferencia No, en serio Lo de decir que está malo no es ninguna tontería No, no, no es Te lo digo en serio Yo lo he hecho Sí, sí, yo también Bueno, yo también A ver, audiencia ¿Queréis que Dani? Votad Votad, haz una encuesta en Twitter Enviad un mensaje al 511 Contexta Ah, es verdad ¿Quieres hacerle otro intento? No, no, no Es que me da mucho miedo Que yo no estoy, estoy, estoy mal No, está poniendo punta ¡Oh, madre! ¿Cómo le ha hecho una chusy? Tú no sabes lo que estás diciendo Que por cierto, Juanillo Para quien le conozcáis Ha hecho tocamientos y cositas A una mujer esta noche Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Para qué le digo? Bonito, esto es para que lo veas ¿Dónde está el mechero? Está aquí, está aquí Toma, contrólame Que se vea bien en todo momento Contexta Y eso Voy a mirar aquí Con nosotros Mirad bien, mirad Todo va más fluido ahí, sí, Juan No sé por qué Eh ¿Cuántos followers tenemos? ¿Cuántos followers? Dale el mando a Juan Juan no está Nos lo ha dicho por WhatsApp Que ha estado con tocamientos con mujeres Bueno, vamos Voy a intentarlo Pero está con nosotros en espíritu y alma No tengo todo por mí Venga, tú puedes, Canitas No te malgras Vamos con Vicaria a Merliar Caras, es buenísimo Está buenísimo Bien, bien Bien Bueno, nos ponemos todos callados Pero es que es la tensión En el momento Vamos Nos dice Dimas Te apoya Dimas Ven aquí, zorra Cuatro viewers No le ha quitado ni un nada ¿Qué haces? Cuidado esto Bueno Can está jugando de puta madre Hay que serle paciente hasta cerrar La cámara Porque queda impaciente y eso sí La cámara aquí es muy jara Qué buena esa Dios, mi vida Hostia Llanas lo está jugando muy bien Dice Daza Te apoyamos Así es como hay que jugar Mucho más paciente Tranquilo Sin adaptarse tanto Esto es lo que te ha enseñado Villazaki a base de hostias A base de muertas En realidad Bob Bon y Dark Souls Van así Muriendo Aprendes más o menos a jugar Ay, esa me la he agarrado desde atrás Y aún no es paciente Esto es lo que nos comentamos el otro día Que nos ha llegado a Bob Es precisamente Que los juegos de Villazaki Invitan a que aprendas a jugar Es lo que no hace ningún juego de vendía Que te lo dan todo mascado Y regalado En cualquier otro juego Vicario y Amelia Tendría puntitos naranjas Para enseñarte dónde quedarle Porque es el punto de vida Pero aquí aprendes a base de muertes y de hostias Y lo mismo pasa con el lore Que es lo que comentamos el otro día con Lima En el lore tienes que Buscarte las castañas un poco Y querer saber más de él Para ofrecerte toda la historia que tienes A ver, blockbomb ¡No hay que ir! ¡Joder, puta! Te lo han hecho con la tensión Pero, ¡Dios mío! Bien, bien Muy bien está jugando a Kass Decíamos que esto era fácil Pero no es nada fácil Sobre todo si llevas tiempo sin jugar a blockbomb Sí Volver a blockbomb sin llevar Tiempo jugando es Está viéndonos David Que es El heraldo de Miyazaki en la tierra El heraldo El paladino El papa Cuidado David tiene todos los platinos De los souls De blockbomb Y del demon Que es Dios Es Big Boss La yatola Y cos La yatola Y se ríe chupando pedo Chupando pedo Chupando pedo Chupando pedo Y bebé machos A trago Por Canas Si Relax Si muere Canas O le mata a ella Chicos, relax No me voy a poner nervios Esto es con mucha paciencia Así es como se tiene que jugar Tratando lo que haga falta Lo único malo es que Un par de golpes Y te pica ¿Qué decís de Muggles? Dice Me avisa ahora mismo Le estoy imaginando su casa Tirada con la pala del chapolo Pero con las pantuflas De De El mapa de un heredador Joder Si la llevas Me han dado Un Ay Que zorra Puta Estamos la viendo La juega El brazo Pocho Está jugándolo Muy bien Ahí va David confirma Que lleva Las pantuflas Bravo Joder Vamos a asqueros Sangre sucia Ten cuidado Eso te ha curado Nero Esto es Ahora A partir de la mitad Cuando empiezo Estás muy zorra Estás jugando De putísima Es que ese revés Tío Ese revés Es un mortal Cuidado Cuidado Me ha rascado No me jodas Me ha pillado Me ha pillado La zorra ¿Cómo te coge? Hija de puta Hija de puta Hija de puta Estás vivo ¿Estás vivo? Vete 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 Dios Mira ¿Sabes qué recompensa Es su paciencia? Cúrate Cúrate Cuidado Madre mía Vuelve a tu estado mental Sereno El Nirvana Oh dale Venga Eso 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 Lo he curado todavía Es que es jodido Este hombre Me cago en la puta ¿Le estoy yo flipando? Bien Dale 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 Mazo No Bien 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 Joder Me confío Yo Con esto No me confío Esto está hecho De nada No 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 Ahora Corre 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 Mira como le sube La puta Mida Hija de puta Es lo que me ha matado Es lo que me ha matado Antes No pasa nada Chicos No más Best Vincera Level Este puto hype Punto juego Que te ponen Torninzo Aunque no Venga Esa no me tendría La verdad No No Bien Vamos Joder Es que es una frustración Que se cure Lo tengo en el Vuelve a ti Lo está animando Tío Vuelve a ti Vuelve a ti Vuelve a ti Vuelve a ti Putos estos Mírala 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 No te toca Te enchufas las hostiones Fuertes y ida Porque se ha curado La curación Es eso Hubiéramos matado los dos Si no fuera por eso Bueno Espérate Es jodida esta puta El primer Es que a lo mejor No no es que vamos bien A lo mejor es que vamos con poco nivel Porque no hemos Farmeado nada No es que este no se le puede saltar detrás A lo mejor vamos con poco nivel Porque quitamos muy poquito Yo no recuerdo a Vicaria Tan tan jodida Buenísima Buenísima Se va a curar Yo recuerdo que cuando le curaba Le interrumpía muchísimo Cuando le atacaba mucho Voy a hacer un juego No NPG Joder No NPG Pero si te has hecho 40 Pero eso Está jodida Te estoy viendo Todos en directo Que esta no está No comento nada No se cura Es que mírala Es una puta Yo creo que si recargas el ataque Una vez Antes lo he recargado Y nada Lo he hecho precisamente pensando en eso Es una jodida esta puta Es verdad que no hemos subido casi el nivel En esta partida Ni el arma tampoco lo hemos subido casi Se ha curado muchísimo Pero que a mí me ha hecho lo mismo Tres o cuatro veces Igual que a ti En mi partida Se cura muchísimo Lo has jugado súper bien Yo creo que le quitamos un poco Y le quitamos muy poco No siguen las sanguilas No excusas Viciate dando te barras Viciate dando te barras Pero que hijo de puta David Algo por favor Y un balazo cuando se cura David ¿Un? Un balazo cuando se cura No me interrumpen No Es que no es casi nada Como se está arriba ya Rápido Viciate David Nada Es jodidísima Esto lo siento chicos Lo he intentado Pero Igual vamos flojos O igual Yo pienso que sí Porque No quitamos casi Y se cura muchísimo No pasamos de la ventana Dejamos ir a otra zona Empezar a Para no aburrir al espectador Veríamos ir a otra zona A limpiar Me encanta lo del espectador Es que no podemos ir a Al bosque largo sin esto Ni a la aldea de No sigo antes al bosque largo Yo es que a lo mejor fui antes ¿Necesitas la palabra? Teme la vieja sangre al matar a esta No Yo creo que al bosque negro se puede ir antes David confinarlo ¿Al bosque largo? ¿Al bosque prohibido? ¿Al largo? No Yo creo que sí Teme la vieja sangre Necesitas la password Pues no sé, ahora me he rayado Ahora David Joder No, 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 David Ay, chicos Lo siento Está jodido, tío Tiene bien que hacer esto Si quieres hacer un intento Es que yo creo que deberíamos Subir un poquito Aunque sea el arma o algo Mata a los cuervos No sé qué hacemos Muyayos Digan por el chat Confirmenos ¿Qué recomiendan? Yo creo que, bueno Si queréis ir a explorar nueva zona A subir un poco de nivel Y volver a por ella Pero no se puede ir al bosque Sin... Y la aldea Tampoco ¿Y lo de que te dé la patada? ¿Y de la patada? Esto es peor todavía El de la patada Pero a lo mejor ya está No está ni de noche Y yo peleé con mi caria Amelia de noche Yo creo ¿O no? No, de noche se hace con mi caria ¿No está el de la patada? O sea, me estoy rayando A ver qué dicen Los cuantos Si nos han dicho El bosque de las brujas ¿Qué ha habido entonces Es matando a mi caria seguro? Dice que podemos ir al bosque de las brujas Porque las brujas ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Sí Muy guapo por cierto Estuvo ese Bueno, que eso no ha salido Por cierto Hemos hecho el bosque de las brujas Y a las brujas ¿Eso no ha salido? Sí, eso fue del primer streaming ¿No? Sí Es verdad Sí, sí, sí Es verdad Qué bueno Vale, aquí tenéis cinemática Que solo saltas Y te mata este señor Y exploramos esta zonita Porque con perro eléctrico Si tiene de coña Vamos Nos folla el ojal Y todos nos folla el ojal aquí Sí, pero aquí puedes subir Varios niveles ¿Sabes? En el segundo Sí, pero matan mucho Estos señores Claro, lo que dice David Es exactamente lo que digo yo Que te hace falta la password De matar a Vicaria Para entrar al bosque Por su puerta A no ser que hicieras El glitch del salto Del ese Pero por detrás Procurar el glitch Toda la pasión Matar ya aquí En unos cuantos Ya que estamos Esta zona es hiperjodida Sí, muy jodida Estos anillo Me folleaban en la cara De una manera No recuerdo la localización De los enemigos Siquiera Yo sí, yo sí Por ahí está la señora Llorando Vete por la derecha Hasta que no tengamos El atuendo de clérigo No podemos hablar con ella Y llevarla a la iglesia Ojo Spoiler Chus No escucha lo que digo Vale, va El Chus sí se nos duerme Bebe un poquito Toma Ya está acabado esto Que rápido se nos rinden Los nintenderos Ojo Lo que ha soltado Por arriba o por abajo Para aquí Hay una que te salta Mata a estos A ver si puedes Y a este señorito Cuidado que se nos desaparece Son como... Titanitas Como los... Titanitas No vayas ahí No vayas ahí Que está aquí el hippo es este Esto me ha rayado la cara Activa esta orilla Que solo funciona ahora De hecho Luego deja de funcionar Se rompe Porque accedemos Desde otra zona En otra situación Baja, baja Ahí está Amígdala Ciel y Cosmo Son muy mierdas Estos nos van a follar Los dos a la vez Ni de coña Atrae al que está más cerquita A ver si puedes Ah mira Pues ha venido el otro Espérate Que no sigo Joder Esta parte es muy jodida Joder ¿En serio? ¿Podéis estar más juntos? Imbécil Míralo Está Esto está en mucha caña Mucha, mucha caña Intenta con parries Ponte parries No le he metido No le he metido Un parries A uno de estos En mi vida Es fácil ¿Sí? Sí Vale Joder Fíjate lo que te quita Es una mi vida Es un cabrón este Esto es como un boss Casi ya la misma Si hemos venido aquí Muy arriba Muy pronto Cuidado Esa patada mortal Uff No, va a ver Que hice aquí No Esto está complicado Sí, vamos a perder más Esto de lo que Tenemos Se puede Mata a este Vete Ahora se ha puesto Más pepino todavía Ahora mete más Y es más agresivo Es como he dado esto Para vos Es chulísimo Es que es actitud de boss Fíjate que te ha dado así Una toñina Ah, es que esto No, no, no Esto es un puto boss Fíjate No le quitan nada Bien Bien Bien, joder Así Mátalo así De tomar por culo Bien 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 Esos son los mentillos Eh, vale Cúrate No me hago a este, ¿eh? ¿Cuál lo hago? O eso vete Porque tampoco hay mucha más Aquí es demasiado Nos están hablando Por el stream Que dicen Toma Vale Vamos allá Vamos a aguantarles también Venga Son parriables De David Y es cierto Voy a hacerme una extravalencia De personaje Sustituyendo a Kaka Pero déjate Kaka Y háztelo con él O házle más Kaka Todavía de lo que Kaka es un tipo De personaje Que nos hacemos Nosotros Sobre todo David Empezó En la previsión En toda casa En que hay un Bloport Hay un Kaka Que tiene Diez minutos de partido No, tienes que esperar Un poquito Uf, la patada Ganar estos aquí No, de luego Es mi vida, tío Sí, sí Es que esta zona Es de chalabas Es el último slot Hazte una nueva Kaka Una Kaka Next Gen Ojo Que se ha quedado Buveado David, deberías estar aquí Lo sabes Pero mazo Mañana vas a estar Y yo no voy a estar Pues estaré follando Eh Si no soy yo No soy No Lo buveo alguna rata Pero me da exactamente igual Bueno, aprovecha Aprovecha Las guarradas de Miyazaki Cuidado Cuidado mazo Ay, ay, que hijo de la gran puta Uy, mira esta hija Siga los bugeos Mí, como me mató Hija de puta El farol de arriba Se ha quedado como seis Sí Bueno, está aquí las armas Se ha quedado Y yo ¿Esto reviven? Sí, sí, sí Esto es como un enemigo normal Con las pepuras La violencita de Guadalupe ¿Quiere que fue yo? Espera, se recuperó las armitas Y ya Como si se haya quedado él Será gracioso Será muy gracioso No Este no, vamos Es el otro ¿Vale están? Vale Cógeles y vete de acá No voy, ¿no? Dale caña Tienes Hay que subir el nivel Un rato Hay que matar cosas ¿Dónde nos vamos? Es que ese es el único camino Es sin vicaria ¿Este? ¿Quieres que me quede? ¿Por las afueras? ¿Los cerdos? ¿Los otros lados? ¿El lateral izquierdo y todo eso? Que había perros ahora Yo creo que ahora mismo Todavía no había Tiestos, macetas Que una bruja Cuidado con esa zorra No van ni los otros Si no van a dar por atrás Hombre, Guijarros Que emoción ¿Qué hay aquí? Puedo ir a fondo arriba Sube Vaya cosas ¿Qué hay? Cosas Sangre fría Frenítica Más almas Aquí hay un tirador ¿Aquí? Un ascensor Ah, el atajo este Eso para luego Más adelante Spoiler ¿De aquí no había nada? A ver Es para tirarse donde los macetos No hay perros ¿Dónde están? Que los oigo No, pero están rodeando algo Están por ahí ¿Aquí coges un atuendo ahora? Sí Cuidado Cuidado ¡Hasta! ¡Puta! Dios Putos perrillos ¿Y eso qué es? Mira, mira, mira Esta zona es un poco Es que esta zona es un desfase Porque aquí no En principio no hay que ir Ahora Vienes más tarde Entrando por otra zona Sin patada Es muy desfasado ¿Qué hacemos? ¿A dónde coño vamos? Estamos aquí, jodidos David ¿Dónde crees que podemos Subir un poco de nivel? ¿Cómo vais aquí? Es que no hay otro sitio No hay aquí Esto es un canter La plaza La parte de abajo De los de Que hay mazo de Cthulhu Y De los largos y de tiradores ¿Sabes lo que pasa? Que hemos ido muy de speedrun A La bestia ascendiente de sangre Y no hemos Ahí se sube un montón de nivel Y de cositas No sé ¿A dónde vamos? ¿Voy a... ¿Dónde están los tres cazadores esos? A la derecha de la bruja Sí, vale Te dará un buen bien de alman, ¿no? Yo creo que sí Vale Es que me laipa Ay, no sé, mío Bueno, amigos Aquí estamos intentándolo Cuidado A ver A ver Que nos dicen Creo que David nos dice Dónde debemos ir para farmear Es un poco oculta Que tengamos que farmear Por los lobos Por donde la bestia Se sube bien Dice Los lobos del farmeo de Potis Vamos ahí Espérate a ver si los cazadores estos que... Estos son jodidos, eh ¿Estos a quién le hacían polvo? ¿A Dani? ¿O a quién nos dijo el otro día que le reventaban? A Dani Dani decía el otro día que le jodían ¿No? Nos decía alguien el otro día que estos les destrozaba ¿Estos? No No, no Los cazadores que hay tres ahí abajo En la catedral, a la derecha A mí Eras tú, ¿no? Es imposible Ahora mismo si vas Te lo vas a reventar ¿Tú crees? Posible, eh Ves Vamos a intentarlo, ¿no? Los dos que hay Y los dos que hay Nunca he invocado a este pavo Nunca he invocado a este pavo Con los gigantes y los lucios Dice David Si se sube Esta por los cazadores Que hay ahí a la derecha ¿Con estos gigantes? Y supongo que la parte de abajo del todo Que no hemos ido Que se levanta con la bola Y todo eso Ahí también Ahí a la derecha, ¿no? A la derecha No, no, no Es lugar Oye, ¿verdad? O sea, Dios Dios Joder Una mujer topó una campana siniestra Sí, porque invoca un NPC ¿Has invocado un NPC? Ha visto por ahí Ah, pues mira A lo mejor te ayuda a matar Y subes más experiencia A ver si nos entretiene con todo el mundo Que suele hacerlo Sí Bueno, aquí hay unos cazadores Que la verdad es que son A nivel bajo Son unos cabrones Pero yo creo que estos los pueden matar Yo creo que sí Si vienen de uno en uno No vienen de uno Y uno lleva un tonitus Este Ahí está Vamos, mola Sí, te lo matas Desarma hay que robarlo, ¿eh? Y además va arcano también Como mola en los combates con cazadores Esto es el rayo, ¿eh? Es la polla Qué vida de puta Oye, la vida De hecho, que te probarás antes ¿Hacemos estos o vamos en directo antes? Mátalos No, no, mátalos A ver si hay despedida Este te lo matas Sí, hombre Esto sí se le ve posible Tú sí quieres jugar No, no, no Se me están reventando Ojo Pero el... Chus Coño, es verdad Toma, en toda la cara No, no Dani, ¿quieres montar tu? Tú, tú, dale Estoy aquí controlando Deberíamos ir a la zona de Falando Tengo cuatro de estos, tío Puedes matar a este con cuatro de estos, tío Hombre, sí Pero, joder Vamos Oye, este es el enloquece que he buscado antes Sí, pero espera que salga ¿Lo espero? Sí Oye, mis amigos Oye Lo que pasa es que se va a entretener con los gordos ahora Míralo Esto es nuevo Esto se metió después En el logro antes No podía sinvocar a nadie Se va a pegar con el de la goraña Dios Con tres estupas Joder Qué bonito es Jarnan, ¿eh? No sé si lo hago Aún muy apretados todo el rato ¿Tengo más pocos estos? Venga, vamos Dave Skill Streaming Acaba Dios Júrate Tío, me ha acojonado, ¿eh? Con ese ataque Este combate Es un mero chiste ¿Sabe? Párate Está muy en peligro, tío No me jodas No sale ¿Te pones a atacar el de arriba? 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 No sale Párate ¿Estamos haciendo...? Bueno, son las más Hazle con la cuchilla cerrada Joder ¡Qué no me da ventaja! Van a kick Se queda ahí, está rayado No te pones No, no me da mal No, no me da mal No te vayas a que he cargado No, no me da mal ¡Sí, sí! Cuando la está cerrada no llego Sí, sí No, no te les No te les Te les es de maricas Se ha quedado bugueado, tío No, guarro Qué feo es esto, tío Tío, mato, cabrón ¡Ha salido! Pero estos, tranquilo No te vayas más para atrás que llamas a la otra A poco a poco así te lo matas, tío Sí No me puedo tocar Si tú no quieres, no te toca Joder, el cigarros este, Dios mío Me ha caído la cerita Y ojo El otro cazador, mierda Súbetelo por la escalera Vaya, cosa más loca se me ha puesto aquí en un momento A ver, que lo hago Venga, ven, hijo de puta Venga, vengas tú Eso es Dios, en un momento, eh Venga, lo hago, lo hago Lo tengo que hacer Ay, no me jodas No puedo Que me estáis malada Vete, vete Vale, abajo el otro, eh Sube, cabrón No, 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 no Viene A ver, puedo hacerlo, joder No me jodas Hijo de puta Estamos haciendo aquí el parral Tenemos apenas a estos Y es una locura Ay, mi hijo Madre mía, eh Vamos con cero stuns, cero balas, cero todo Nada, vale, streaming parte 3 hay que ir con cien stuns de coaching O sea, hay que farmear antes Madre mía ¿A dónde? Vete a la zona inicial Coge botis Sube nivel Joder, que mal Mira como se te ha quedado el cazador de mierda, eh La puta ahí disparando Ojo, Chusi se está asomando Venga, es que también siempre Hay que venir aquí con farlopa y a tope, eh Con farlopa El Dani El Dani nos estamos machacando Que mañana tiene que ir a currar Sí, ya nos vamos Ahí estamos También es verdad que mañana se va a echar una gran siesta Pero sí, no se preocupe Ya lo vamos a hacer Pues vaya éxito de streaming Me cago en la puta Hemos hecho el manqueo máximo ¿Qué ha hecho Chusi? Que me hubiese dejado el mando No, que ha hecho dejar el mando Ojo, eh Pero así Pues Chusi se ha hecho una verdad Algún tiempo Y con lo que ganes de eso Más la bola que te ha caído de alma La basta ¿Sabes? Vale Y yo creo que para el siguiente run Se nos ocurrirá Que el streaming se nos ocurrirá Venir con potis farmeadas Antes de ponernos a grabar Nos ponemos un rato a jugar Sí, esa es la idea correcta Que siempre lo decimos Siempre es en su vida Porque en este juego hace falta Mucho farmeo de De villas de sangre Luego ya no Luego ya se compra Y luego vas con mil ¿Entonces me voy ya para allá? Sí, gástate las esas de sangre Que te han caído dos, creo Te las comes y subes un nivel Sí, señor, ¿cómo va? Está muy bien Mira El lanzallamas que tanto le gusta al Dani Yo lo encuentro de casualidad Y no lo he usado nunca Es el puto lanzallamas Jamás Podemos probar una estrategia nueva Con Vicaria Parecemos novatos, ¿eh? Es mentira esto Es que está jodida No es tu bien Hay mazo ahí Come todo, ¿no? Sí, sí Falta palis Ahí estamos A ver, ¿qué hacemos? Vamos a subir dos niveles y pico Fuerza Vitalidad No aguante Fuerza Que vamos a poca fuerza Como no, hemos subido casi Hemos subido más cercano Sí, por eso metemos poquito Lo dejo así Porque no puedo hacer más Quítale un aguante y ponlo en 15 fuerza Ahí sí, ¿no? Pues nada Vamos a... Se nos acabó lo que se daba Ah, mira Claro, coño ¡Coño! El arma 5 Hostia Es que somos gilipollas Podríamos hacer un runa Vicaria Con 7 potis No, algún este Venga, va El último El último runa Vicaria, va Y cerramos Yo pobre Dani, tío Me siento mal Sí, tío Yo mañana le voy a compensar Ojo, eh Mañana lo invito a cenar al Dani Ojo Mañana Dani yo lo invito a cenar Ojo, señores y señores Este agua Este agua Que mañana ceno gratis Que quede... Como le matemos ahora es Miyazaki Lo que siempre premia El último intento Acuérdate, Dani Es verdad Si nos matan ahora Ceno gratis durante un mes Eso o sea... Se ha venido arribísima Se lo ha sacado El recurso Daniel Ahí se lo ha sacado El recurso Juanito El trinero Tienes que hacerlo Como en la puta vida Lo que no, que te toca a ti Sí, le pate a ver Que ya lo he hecho yo, cabrón Vale, sí No hace a nadie Para ganarse la acción No se la mata ni le toca Ni se gasta ni ves tú Pero tú imagínate que lo mato Pues sería así No, pero Yo iba con menos nivel, eh Seguramente No Llevamos un boquísimo nivel Hemos ido al pelicón Hemos ido muy rápido Y por eso metemos tan poco Muy poco, tío Muy poco Ah, sí Y apenas hemos subido a fuerza Ni no habíamos subido el arma, tío Por eso quitábamos una mierda Si es que no era normal Y seguiremos quitando poco Porque no hemos subido mucho Venga, vamos Estoy mirando mazo La tensión de la vejiga hace que pueda Sí, eso es cierto En Arkham, tío Hostia, en Arkham hay que mirar 15 de estos Va sobrado con el arma El más 5 Y con más fuerza Dale Sobra Te he cagado un poquito ¿Qué va? Tengo que me compra Mira, mira ahora, eh ¿Y por qué no compra las porciones? No, mira, mira, la 16 ¿Puedes comprar más potis, eh? Sí Venga, va Llegamos a 20 Nos lo hacemos Nos lo hacemos, Rave Confío en ti En la calma Y en la... Y la tempestad Y en la presencia ¿Presencia? La presencia Iba a decir constancia Pero he dicho presencia, ¿vale? Se hace, se hace Uf, qué tenso Me siento tenso Se hace Desconecten los wifi's del teléfono Para que el streaming vaya bien Yo no tengo wifi Chusi Chusiño, estás tirando el wifi Pues desconecte el wifi No rompamos el streaming Vamos ¿Has comprado potis? 20 20 Pues ya está Último comentario aquí también Dios al fin Esto estaba muerto ¿Qué joder de puta? Vamos Dice Dimas Tengo mazo de terror Uf Lo vas a hacer Confío en ti plenamente Calma Presencia Porque ahora se va a ser el meme Presencia Piensa en... Se lleva un escudo de mana Joder, es por Dani Todo esto lo tengo que hacer por Dani Pero esto es por Dani Por su aguante aquí hoy Lo vas a hacer Un copiever Está viendo otra persona, ¿eh? Madre mía, chaval Esto es el hype máximo Venga, directitos Estoy meando mazo Toda la tensión de la meada Puedes Vejiga recargada Vejiga recargada ¿Y si invocas a Dani PC? No Nah, eso es de maricones Efectivamente Me he faltado por venir esta noche Dios Chus ¿Qué dices? Chus Me he faltado por venir esta noche ¿Por qué ha dicho eso? Últimamente está subidito de cojones Sí, sí, desde que ha cumplido año Lo cual le calientas el hocico al FIFA No dice nada ¡Ojo! 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 Calentar el hocico, tío Para darle en el último minuto ¡Ojo! ¡Ojo! Eso dice él Pero el rey de la pista Lo va a ir a tu casa ¿A quién fue? No, no, no Lo hizo Roma completa Bueno, vamos Apagar el wifi De vuestros dispositivos Como diría Steve Jobs Dice prepárense Para... Me quitan más, ¿eh? Más, falta más Bastante más Bastante más No me jupes así Calma, calma Estaba bien No te jupes No hay que ser 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 Tú no seas hijo de puta Ahora ¿Por qué no? A ver Ahora la curación no va a ser tan grave Es posible que le pueda interrumpir la curación así Bastante Sí, pero va a dar bien Culete, culete lindo ¡Oh! Muy bien ahora Muy bien ahora Se nota un montón, ¿eh? Cuidado Vale, vale Vale, vale Vale, ahí te he visto Calma Cuidado Uff Puta, ¿eh? Ay, jajito de puta Está ando, ahora me ha pillado Un par de golpes ¡Tranquilo! 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 ¡Puede ser más tensa esta puta! ¡Puta zorra guarra! ¡Puta! ¡Puta asco! ¡Puta! ¡Puta asco! ¡Puta asco! Tranquilo ¡Puta asco! 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 Es que se pone super violento Ya tengo un ataque de rápido en comparación con antes Uff, hijo de puta, coño, deja de curarte asquerosa de mierda Qué zorra es No me lo creo, hija de puta Hay que hacerlo, hay que hacerlo, tío Me cago en la puta, me cago en la puta Hola, chaval Qué hija de puta Vale, ahora vamos Me cago en Dios Qué zorra, tío La tenías ahí No, pero es ahora, ahora es cuando hay que hacérsela Ahora sí se puede resaltar Se puede resaltar Me ha pillado ahí Hija de puta, qué hostia me ha metido Qué puta rabia Es que todo sea de revés, el final Es que... Y te pasa eso, te mueres y ya está Es que no... En fin Hija de puta, ¿qué es esto? Ahora quitar mucho más, tío Es que ahora sí Es que ahora es como se tiene que ir Antes íbamos súper justitos Qué hija de puta, qué hija de puta 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 Lo que diga Daniel No, no, de joder Es que ahora metes lo que tienes que meter Joder, joder, como meto ahora Dame putis, zorra Ostias No, tú, mátalos ¿Qué haces con la antorcha? Mátalos Me voy a andar esto 40 putis 40, ¿eh? En algún momento Vamos a dejarlo, ¿no? Porque No me dan ni una poti estos cabrones ¿Qué hacemos? ¿No me temo? ¿Y el cazador de ahí abajo? Con este daño que tienes ahora No, no ataques, no ataques Gilipollas Es que hay que ser gilipollas Dios, Dios, Dios ¿Qué ha pasado? Nos vamos Dios Dios, Dios Yo creo que hemos fracasado estrepitosamente Esa es la cruda releva No pasa nada, a ver, vamos con el arma gay Ahora es otra cosa, hombre Hombre, ahora se nota muchísimo, ¿eh? Ahora es perfectamente factible, vamos Si no me hubiera dado esos putos golpes de mierda a la puta Extrañamente se nos está tragantando Vicar y Amelia, ¿eh? Extrañamente se nos está... A ver, no extrañamente, es lo que hemos dicho Íbamos con poco nivel, pero del copón ¿Y qué pasa? Que no puedo coger esto Has invocado al... No puedo hacerlo con eso ¿Debe ser? Toca la campaña, la campaña, ¿eh? A ver aquí, ¿no? No me deja, ¿no? Toca la campana de desinvocación ¿Se puede hacer eso? La pequeñita la tienes, ¿no? La campana de silencio estaba ahí No, la pequeñita no estaba Pero la campana de silencio, ¿no? La escopeta de silencio esa ¿Dónde? Eso, cartucho de silencio Ah ¿Sí? Interrumpir el desonancia Claro Nunca he hecho esto en mi puta vida La verdad es que lo uso ¿Para qué lo iba a usar? Para resetear la campana para invocarnos en los cálices Pero no lo he hecho, ¿no? Pues nada Si queréis lo que hacemos es que Farmeamos Sturs en otro momento Empezamos el stream Con el arma De que quedemos así Mientras hablamos Hacemos el tonto Y os prometemos Que en el siguiente run Mínimo dos poses Mínimo Tenemos que empezar prontillo Y De todas maneras yo me pondré a farmear un poquito también A lo mejor Si Mañana hay que decir que mañana cenamos aquí también Y somos un montón Joder, qué cabrones Ah, tú no estás Hostia, no sigo No sigo el streaming sin ti No, tío No, no, no No puedo haceros eso, tío No, no, no No hay que poner la sombrisita de enamorado Pero no Ay, voy a comer un par de olivas Chú, deja de comer olivas, tío Madre mita Este streaming es Formar parte de nosotros De nosotros Pero no, en serio No me importa Me voy a empezar a bufotrump Y con el pelo verde Dice Dafa Dice Lo que podéis hacer es ayudar a gente en cop Y con la lucidez Compráis estos Porque tiran Los granjes un poco Yo creo que se tarda menos haciendo esto Sí Sí, ahora que lo pienso Sí Porque entre que esperas a la gente en cop Tarda dos años eso Y es una mierda Así que nada Vamos a ir terminando Ya sabéis, si habéis aguantado Pues Putos Yo creo que esto es válido para subirlo Lo podemos subir igual Porque hemos hablado de cosas Hemos enseñado Icar y Amelia Podemos ver nuestro fracaso absoluto Es un fracaso Pero Tienes 15 Podrías hacerlo No tengo 15 Sería terminar Tengo 19 Puede que 20 No, de hecho tiene 20 Porque Tengo 700 salvas Da para un run Venga, el último intento Pero Bueno, da monedas Hay que ser hijo de puta Nos vamos a estar dando leche luego Sí, sí Que nos enseñamos por la carretera No pasa nada No corras Dani, ponte malo Te muestra la puta noche aquí Dios Dani, ponte malo Te lo digo en serio O sea, es de mal amigo Esto que te estoy diciendo Ponte Sabes que te quiero Te lleva toda la noche La tripa haciendo de ruido ¿De quién? ¿A Dani? Pues yo tengo meprazoles aquí Y esas de frutas Para enterrarte Dani, en serio ¿No puedes decir eso Que te muevas malo? Mierda, tío El Dani No, no puedo El chus, todas las excusas Pese a dormir Mírale, que tienes ahí Un colchón gigante No, para dormir no Para que mañana vaya a dormir No vaya a morir Que no puedo Tío No, mañana voy yo a tu trabajo Y digo que está malo O sea, ¿qué te va a decir Si te dices Joder, que es que He comido algo Estoy vomitando en mi casa Es que yo eso Lo he hecho 20.000 veces Fuera coña, eh Nos quedamos aquí Toda la noche juntos Jugando, tío Dios Te lo digo en serio Esto puede ser la noche Más ética de la historia 20 de estos No seas trileros, eh Te pongo aquí De cubatas y de Dani, por favor Por favor Te lo pido, por favor El date tiene mazo De ganas de Mazo, mazo, mazo Pues esto, ojo Esto cambia un rumbo, eh Hazlo No puedo Si dices que estás vomitando Te lo juro Que no te pueden decir nada Nunca faltas, tío Ya, pero Que no puedo, no puedo Además, un sábado Canta mazo Que no canta Que cantar Sábado Que estás vomitando Que ayer me viste Saliste Y estás vomitando hoy Que te encuentran mal Y no puedes ir al trabajo Eso No dice lo de salir Pero dice que Pero se lo creen Se lo creen Porque pensan Va, ha salido este cabrón Y está vomitando Pero no te van a despedir Porque este es malo, tío Que no, tío No pueden despedirte por eso ¿Te despiden? No, tío Lo van a acabar de despedir Yo eso lo he hecho En un curro de mierda Y no pasa nada, joder Si, además Es que si dijéramos Que haces mucho eso Pero Por una vez No puedo, tío Me encantaría, eh Pero no Si puede Nadie Tío Venga, defarle tú el intento No, no, te toca a ti ¿Por qué? Pues te toca a ti Si tú tienes tantas ganas de jugar Inténtalo No, yo quiero quedarme toda la noche aquí Pero tú darte el intento también ¿Quieres vos? No, que no, que no Quiero dártelo a ti, tío ¿Pero por qué? Te toca a ti Quiero que lo haga Porque estás borracho, cabrón No sé que no quieres Pero te toca Que me vio cuatro copas de balón ya Que no puedo más Si puedo, venga Que va a ser un fracaso Tom Tío No, eres, tío Yo también estoy Oye, tienes todas las putas ganas Y el hype Venga, vale, dale No, no, me rayes Que no, encima me estoy mirando Voy a bajar a mear de hecho No, no te vas Con mi combate aquí Bueno, yo voy a mear En cualquier caso Dale, tío Que no me rayes Que te toca a ti, cabrón Que lo haces Además vas a quedar como Dios Que lo haces Venga, vale, bro No me acuerdo bien de las mecánicas Me van a violar el culo Venga, que ya han matado Esta ha sido una malísima Venga Dice la Binta Agüeyo, joder Te llama Maribón, eh En la Binta Te ha llegado a otro lado Yo sigo viendo aceitunas Es que eso tiene que ser malísimo Pero ya sabéis Yo creo que la hace prendida Aviz, hay aceitunas aquí, eh Bueno Tienes prendido Los que le quedan las chusis Ojo Superinteresante Eso es una Trillería de la vicaría Muy gorda La duele, la duele Ya está En parto lo hallo Venga, zorra Y tengo un plan Otro Otro Ojo, eh Creo que lo haces Tú puedes hacerlo perfectamente Tienes putos once ¿Cómo lo has distan bien? Lo he hecho de puto mal No, no, no Viste nadie Es aburroso Vete, vete ¡Hija de puta! Me cago en tu puta madre, zorra Me cago en tu puta madre Dios Pero cómo es posible Dios, hija de puta Joder en la ternía Me cago en los muertos Yo no me voy sin hacer avicaría Quédate conmigo Me quedo contigo Dios Pero así te lo digo Ya está Ya está, se hace avicaría Se hace avicaría El streaming sí que se hace avicaría Y no es al final, eh Cuidado Que igual lo tenemos más No, vale, no la matéis No, no, no O sea, si queda Dave No es que se vaya a matar a avicaría Es que se va a matar al que pillemos Sí, sí, sí Es que no me puedo ir así Es que yo estoy ahora mismo ¿Viste como la dejado? Te siento, tío Te siento Esto sigue, esto sigue Vamos a ponernos de copazos a saco A saco A saco Me cago en la puta Chaval De aquí no se va a ni Dios Hace todo chus y... No puedo, tío Te lo he comido todas No he probado ni una Quiero decir que se es malo A las 4 de la mañana Te lo he comido malo, tronco Yo he dicho espíritus por ahí No hay un tabaco, ¿qué? Como que no hay empaquetes sin abrir ahí Bueno, chicos No, no, no Que no, que no Me encantaría Es que contra Am Es que no puede, tío Que tiene que estar Contra Am me quedo Más me quiero quedar, tío Y no puedo No puedo Bueno, se nos caen Chus y Dani Que Chus no dice nada Que pertenece a podcast y todo Pero no dice nada Vamos a ver Di algo, di algo a la audiencia, Chus No, si son 4 matados, tío No, si son 4 matados, tío No, si son 4 matados Esto va a YouTube Niños, somos millonarios Ya, el pago Va a topeo Va a topeo Ha topeo el chile Son 4 matados, tío Se ha llamado matados Tú que no veo Se ha llamado matados Sí, sí Se ha quedado a gustísimo 4 matados Ahora el primer intento va a caer Vicaria No sabes, ¿no? Hombre, ya estamos relajados Porque no ha tenido la presión de antes Bueno, voy a... No hace falta el millón Baje a abrir, ¿no? Yo creo que salís a salir, salir Pero eso sí, bajaos mierda Si quieres te acompaño Si me lo pides, bajo conmigo Joder, ¿eh? ¿Me lo pides? Pidamelo, pidamelo Siéntate libre No puedo echar mazo de menos, tío Tío, cállate Vamos a echar más Esto va a ser el mejor stream de la historia Pero vamos a ganar un poco Sí, eh Se ha vuelto loca la cosa He estado mirando y he dicho ¿Qué cojones? Que voy a quedar Que estaba mirando y he dicho ¿Qué? ¿Pero por qué no te vas a quedar? Claro ¿No es una peli? ¿Qué cojones? Esto aquí hasta las 7 de la mañana ¿Qué cojones? Vengo yo aquí a las 12 de mañana Y estoy aquí todavía jugando Así Así El Dave sufre porque como ya no puede estar Tiene que mojar el churrillo pues Va a ser duro mañana, pero Aprovecha, aprovecha A ver, voy a abrir a estos chicos Que los quiero mucho Bueno chicos Hasta mañana A mí te quiero, Dani Mazo Os dejo con Dave 3 minutos Que esto puede ser un momento Parabelloso, cósmico Qué buena ¿Tenéis pegatas y eso? Sí Tengo gato Sí, mazo ¿Para dejar en el impacto y todo? Sí Se cayó Estamos aquí Hoy hemos traído hasta Sorizo Blacón Como yo todo al final Aquí quedan cosas ¿Quieres que igual deje cosas aquí por si acaso? A ver A ver A ver A ver Chicos Dani te quiero Toda la mañana es la aceituna Toda la mañana es la aceituna Estaba agotándolo ahí el chus y con las aceitunas Ya no quedan, ¿no? Estas botas están cero ¿Mieres aceitunas? Están ahí No, no, es así Solo como el chus No sé como lo se lo ha comido, tío ¿Las tiro o qué hago? No, hombre Dejas en las chus ¡Es que muy bien! Es que muy bien todo ¡Es que muy bien todo! No veo nada Bueno, habla de la gente y venga Y yo le hablo Mientras bebes, reflexionas Para el alcohólico Bueno chicos, pues me acaban de dejar solo Estaba a punto de acabarse la noche Pero he decidido que no podía ser Que esto tenía que seguir Que no podemos irnos aquí manqueando con mi cara y Amelia Me cago en Dios, que es un boss de la hostia A ver si nos seguís viendo Porque va a ser la noche épica Ya voy medio pedo Canas va pedo del todo, sus va borrachísimo Pero se va A ver si puede ser, lo mejor existe No saléis Esta noche, que también manda cojones Coño, virgenes de mierda Os quiero mazo, aunque no Bueno, sí, sé que son Daphita y Dimas los que siguen ahí Fieles Hostia, guay Hijo de pura Bueno, os hablo luego Cuando haya matado a este Bueno, pues como iba diciendo Esta noche no solo va a caer Vicar y Amelia Esta noche vamos a hacernos el bosque entero Probablemente Y nos haremos a los Nashville Y probablemente a Rom La araña vacua La puta Rom, joder Así que quedaos con nosotros Preparos unos cubatitas Unos porritos Lo que coño os guste más ¿Qué cojones sigo vivo? Los electrolitos van a morir Porque nos ha quedado hasta las putas Siete de la mañana aquí Dijendo a loco con nosotros Me he venido y me quedo Nos dice Dimas que faltaron Un sábado El curro canta Y efectivamente, joder Pobre Dani Que le hemos forzado ahí Me arrepiento un poco Porque es un momento de necesidad De que se quedase Para estar con nosotros Esta noche Pero bueno Entendemos que el curro Es el curro Nosotros que somos unos cabrones Sin vida de mierda Nos quedamos jugando Toda la puta noche Como enfermos Bueno, ya sabéis Si no nos conocéis Somos Stay Awake La web de moda Una web de putos frikis Que hemos empezado hace nada Y nos han quedado Como un hijo de puta Y si interesa la web Además De nuestro podcast Que os recomiendo escuchar Si os muera lo de los jueguitos Y de vez en cuando También comentamos por el list Tenéis también Un articulillo Sobre los gotis de 2015 Que nos hemos escrito Fódulos habituales De Stay Awake Que está bastante bien Y lo recomiendo mucho Son probablemente Los mejores gotis Que vayáis a ver Esto lo digo Como si no tuviera abuela Pero así es Mi goti personal Lo voy a adelantar ya Es Bloodborne Evidentemente Es el juego del año El 2015 Y probablemente El 2016 Por todas esas cosas Que hemos dicho Por el diseño Porque Miyazaki Ha cogido La esencia de los Souls Y lo ha llevado A un punto más Más visceral Más acción Más de sentir El combate Sobre todo Por encima de las builds Y de Y de la extensión En el escenario Y de todo lo demás Dark Souls es Dios Pero este es Tiene un diseño Un pelín más minimalista Un diseño O por su tracción Que se dice Que es Coger lo esencial Pulirlo al extremo No querer englobar Demasiado Y eso se refleja Tanto en el diseño De niveles Como en el de las armas Que al contrario Que Dark Souls Que todas las armas Hay muchísimas armas Pero no son Tan variadas A la hora de luchar Con ellas Y aprovecharlas Como en este juego Todo está pulido Al extremo Estoy aquí hablando Super hardcore ¿Eh? Ya han vuelto ganas Así que ya va a ser Todo alegría Y devoción Tengo una puta noche Ojo Nos trae coca colica Bueno, bueno, bueno Buenas noches Se nos presenta bien Lo que estoy pensando Es que podemos parar el streaming Y empezar uno nuevo Para tener tres palos Si, ¿tú crees? Si agobie A ver si me tiene cuatro horas ¿Tanto solo llamo? No sé ¿Sabes? ¿Para qué quieres decir? Qué guapo Se ha retornado a la noche No lo voy a quedar Yo no sé ¿Por qué no te quedas, tío? Hombre, que me llueve Dania Casi en un momentito Y mañana Tengo que Preparar el caserío Para el folleteo Y aún más tarde Y ya está Joder, que venga la tía Y me la follo Y ya está ¡Hala! Pero, teo, no eres así Pero que no lo va a oír nadie Esa mujer Esto no lo va a oír ninguna mujer Así que Mira las mujeres Hemos perdido aquí Fólogos de suscriptores De saco Es brome Es brome Es brome Que hay que hermazar Mira, ya vamos a caer No, tío Yo te quedo aquí Como en el hermano de streaming Lo que te digo Que podemos hacer es eso Es que me ha llegado tanto Lo que has dicho Lo de Que mañana Se me no, tío Porque somos uno Por favor Faltaría que Quiero dudaras de mi Estoy aquí viendo El amor Vale, vale, vale Vamos Másima concentración Por favor Nos hacemos Pero ahora es el momento De matar a Vicaria Y resetear el streaming Para empezar uno nuevo Si, ahora Farmeo un poquito Y reseteamos Y empezamos de nuevo ¿Tú crees? Yo creo que deberíamos resetearlo Al terminar O no O empezamos matando a Vicaria Y tenemos un streaming Claro Yo creo que así Así la gente no se come Ningún tipo de farmeo Vale, vale Voy a tirarme aquí Un par de runes Más y ya está Vale Pues si querés lo dejamos aquí Vale, para luego Y sigo Mátate a estos Mátate a estos Estamos 400 runs aquí Y ya vamos con potis Claro Ya vamos con potis de largo Este puto juego Hace que quieras estar jugando Todo el puto día Es que es eso, tío Puto Miyazaki Bueno, di las palabras finales Pues nada Esto ha sido un streaming Fail Pero bueno Habéis escuchado reflexiones Charlas Mientras de fondo Hay Este Este gameplay maravilloso De Bloodborne Pero que sepáis Que esto va a cambiar Que ahora vamos a empezar a matar Ahora viene lo bueno Y Y esto ha sido todo Y esto ha sido todo Así que no os perdáis la parte 3 Que vamos a comenzar ahora Y que subiremos del tirón O sea, esto va a ser así Esto va a ser un no parar Esta noche si estáis con nosotros Vais a quedaros bastante rato Coger el guatita Como nosotros Y a darle caña Puto Bloodborne Vamos a esperar Y las almas Fuck de almas Esta es la mejor manera de matarse Porque no lo hemos hecho antes No lo sé Pero es la mejor manera de matarse Bueno, pues hasta aquí El streaming de momento Y ahora vamos a En dos minutitos Volvemos No os vayáis No más manqueos, please Dice Todo Dimas, eh Pero Dimas Que nos lo hemos pasado 5 veces Y no hemos clonado partidas Pero vamos a Vamos al tema Y nos vemos en el siguiente streaming Parte 3 por Vicaria a Pincho Vicario Amelio Adiós Suscribíos al canal Suscribíos, please Dadle a like Compartid el vídeo Suscribíos en iTunes En iVoox SeaWake Barra Baja S Twitter Instagram Facebook Todo, todo, todo Dropbox Dropbox, ojo, eh Pero termina el streaming Ah, claro Que tengo que darle yo Estaba esperando en plan Termina tu canal Y bueno Que os queremos y eso Adiós Dale, arriba Adiós Gracias.